Faltan pocas horas para que comience la Masterclass Elementos Claves en la Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015. Mantente en línea y participa. Bienvenidos a una nueva edición de Inspire News. A continuación, los titulares del día de hoy. Canadienses desarrollan bioplásticos que imitan procesos naturales. Minería de Bitcoin es positiva para la industria de la electricidad. Slumberger impulsa colaboración con Microsoft Teams y TeamFarm. Argentina podría convertirse en uno de los 20 mayores exportadores de energía. Una vez conocidos los titulares, vamos ahora con las noticias. Canadienses desarrollan bioplásticos que imitan procesos naturales. Un equipo de investigadores y emprendedores de la Universidad de Colombia Británica, UBC, en Vancouver, Canadá, están explorando dos enfoques tecnológicos innovadores destinados a combatir la contaminación plástica generalizada. El primero de ellos es un revestimiento consistente en un polímero que se repara a sí mismo como sucede con algunos tejidos animales y vegetales. Además, es resistente a las inclemencias climáticas. El otro material es un plástico fabricado a partir de algas y fibra de madera que se descompone y se degrada rápidamente, al igual que los desechos orgánicos, tras haber sido utilizado. Los materiales que se autorregeneran ya están atrayendo la atención de los fabricantes de baterías que buscan extender la vida útil de los teléfonos, dispositivos de almacenamiento de energía y otros productos electrónicos, de acuerdo a A2-0. La minería Bitcoin es positiva para la industria de la electricidad. La minería de Bitcoin es positiva por cuatro razones, de acuerdo con un informe elaborado por la firma de investigación Arkham Research. Esta actividad puede fortalecer las redes eléctricas, mejorar el aprovechamiento de energía de dos maneras y reducir las emisiones perjudiciales para el ambiente. Ocurre que las energías renovables, es decir, la solar, eólica, hidroeléctrica, entre otras, no son constantes, sino que su generación fluctúa según diversas variables que no se pueden controlar. Por eso, se las puede aprovechar mejor con una demanda de energía variable, como la de los mineros de Bitcoin, que pueden desconectar sus equipos cuando haya desabastecimiento. Las energías de este tipo crecerán un 11% de la producción global de energía en el 2020 a un 42% en el 2040, señala Arkham Research. La minería Bitcoin entonces puede ayudar a consumir ese excedente cuando se produzca. Schlumberger impulsa la colaboración con Microsoft Teams y Teams Fund. Schlumberger ha pasado los últimos 90 años brindando servicios a la industria energética, una empresa global que opera en más de 120 países, impulsando la innovación en el sector energético a nivel mundial. Cuando los empleados de Schlumberger necesitan estar en contacto con clientes o equipos geográficamente dispersos, asistir a reuniones y talleres o trabajar juntos en la creación de soluciones de energía, utilizan Microsoft Teams y Teams Fund, economizando en costos de viaje y contribuyendo a la reducción de la huella de carbono. La reciente incorporación de Teams Fund, que los trabajadores usan para recibir y realizar llamadas de voz directamente a través de Microsoft Teams, representa el último paso en la estrategia de colaboración de Schlumberger. Tras el éxito del uso de Microsoft Teams y Teams Fund para impulsar la colaboración de la empresa, Sebastián Leran, director de información de Schlumberger, indicó que espera expandir los beneficios de la plataforma, convirtiéndolo en un portal de compromiso de los empleados mediante el uso de Microsoft Viva. Argentina podría convertirse en uno de los 20 mayores exportadores de energía. En el marco del Amchang Energy Forum, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el Hotel Sheraton en Argentina, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, Abigail Dressel, reveló que desde Washington consideran que Argentina se convertirá en uno de los 20 mayores exportadores de energía en los próximos 10 años. Durante el encuentro de energía, funcionarios, gobernadores y empresarios expusieron sobre las potencialidades del país en vaca muerta, litio, offshore, hidrógeno verde y energías renovables. Dressel, encargada de negocios de la Embajada estadounidense, aseguró que la conferencia era especialmente oportuna dado a la situación internacional. Aseguró que hablar del sector energético es importante en términos de transición energética, pero también de seguridad nacional. La seguridad energética y seguridad nacional, aseguró desde el escenario. Si quieres conocer este y otros contenidos, solo tienes que visitar inspenet.com. Inspenet, red de conocimiento y conexión profesional. Hola, soy Mónica Brevis, ingeniera eléctrica, magíster en gestión empresarial, con una maestría en administración de las energías y sus fuentes renovables. El día de hoy te quiero invitar a crecer profesionalmente con la Masterclass Elementos Claves en la implantación de un sistema de gestión de la calidad ISO 90001. Esta es una oportunidad para ti de conocer las herramientas y orientaciones para resultados exitosos en tu empresa u organización. ¿Cuándo es esta Masterclass? El martes 13 de septiembre a las 18 horas de Colombia y a las 19 horas en Chile. Inscríbete, gratis, participa y asegura tu futuro visitando inspenet.com, tu red de conocimiento y conexiones profesionales. Te esperamos.